Hola, soy Juan Pablo, tengo 38 años, soy diseñador gráfico. Afortunadamente contamos con el seguro de gastos médicos. Entonces, costaba 100 mil pesos al mes, entre medicinas, quimios, el lugar donde me aplicaban las quimios, durante 6 meses. Entonces, pues sí, era mucho dinero, que la verdad, sin uno, sin seguro, pues no lo hace. Todo lo que me pedía la doctora o el hospital, que necesitaba una medicina, me la conseguí el seguro. Y pues sí, fue una decisión muy fuerte, porque no era yo solo, no estaba yo solo. O sea, tengo a mi esposa y dos hijas. Con ayuda de mi esposa tomamos la decisión y en ese momento me bajaron a terapia intensiva. Me despedí porque me iban a dormir y me entubaron dos semanas. Dos semanas estuve entubado, de las cuales no me acuerdo de nada. Y desperté dos semanas después. Después, los doctores, bueno, la doctora me dijo que había reaccionado bien al tratamiento y que era candidato para trasplante de médula de células madre. Económicamente sí me apoyó porque cada día me pagaba, después del tercer día de internamiento, no, el cuarto día de internamiento, la aseguradora me apoyó cada día con una cantidad hasta que yo salí. Pues hoy va súper bien, o sea, me siento muy bien, me salió más pelo. La verdad fue, el año pasado fue un año súper difícil para mí y para toda mi familia. O sea, el pensar que estuve a punto de morir varias veces y pues eso sí fue así, pues muy impresionante. Que gracias a PREVEM y al seguro de PREVEM salí adelante con el tratamiento porque si no hubiera tenido el seguro, no sé si hubiera sobrevivido. El equipo de PREVEM se portó súper bien. El PREVEM es de 10 y pues el tratamiento que me dieron lo pude adquirir gracias a PREVEM. Digo, no sólo fue por el dinero, lo que costó, sino que realmente consiguieron todos los medicamentos que pidieron y me los llevaron a mi casa y siguen ayudándome, ¿no? O sea, en llevarme los medicamentos, estar pendiente de mí. O sea, la verdad, es una atención de primera, o sea, y la verdad, el seguro para mí es prioridad. O sea, no... O sea, ahora sí que el seguro de gastos médicos es prioridad para mí y mi familia. O sea, antes que, antes que, antes que otra cosa, o sea, está el seguro. Y, pues, la verdad, le doy gracias a PREVEM porque es un seguro muy bueno. Gracias a él, ya estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.